Hola amigos de Unión Global Televisión Aquí estamos en la casa de la señora Aurora Cerda Muñoz, apilerapeuta, quien nos va a mostrar. Y aquí me encuentro entrando a la consulta de la apilerapeuta, la señora Aurora Cerda Muñoz, con todos sus certificados en reglas. Me trabe también, pero... ... 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 ¿Qué hago lo que es abejas? Entonces ellos estudian el otro tipo, claro, alópatas, otras cosas, pero en cuanto a las propiedades, a las abejas, no, ellos no dan mucho. Por eso es que la mayoría de los doctores a veces dicen, algunos ya están diciendo, sí, póngase abejas, le hace bien. Otros dicen, no, 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 como que es un cuento, es algo, como decir, yo voy a una médica, una cosa así. Entonces, esas son cosas que, bueno, acá uno las tiene, no está tratando y hay más, hay más enfermedades acá que no están. Entonces, esa es la que tengo, cuando voy a la feria, a la exposición, le llevo este cosito y a la gente le llama la atención. Claro, porque es bien completo lo que usted está mostrando en propuesta, lo que es la medicina alternativa, la medicina de las abejas. Sí, sí, esto es una medicina alternativa que se complementa mucho con la... Sí, la tradicional. La tradicional, porque hay cosas que sí las tratan las abejas, acá, por ejemplo, esto, pero hay cosas que las abejas no las tratan. Por ejemplo, si yo tuviese que operarme del corazón, no, ahí es cirugía. Si tuviese una hernia, también es cirugía. Entonces, por eso que están acá todas que más o menos se pueden tratar, aparte de otras que no están puestas en este cartel. Entonces, acá tengo las inyecciones. Cuando una persona viene a pincharse por primera vez, para uno tiene que saber hacerle el test, no puede pinchar, o sea, ponerse a pinchar sin estar preparado con las ampollas que hay que colocarle para, en caso que sea alérgica, para el antídoto. Entonces, uno tiene que estar aquí con las inyecciones, entonces al paciente, dos o tres minutos que se le aplicó la primera abeja, si es alérgico, se va a presentar el shock anafiláctico. Entonces, ¿qué hace uno? Inmediatamente inactiva el efecto del veneno, lo bloquea, lo bloquea, por eso hay que tener estos medicamentos acá. Así que lo que se puede ver son las abejitas, las abejitas, está bonita también, las partes que es parecido a lo de allá, está bonita. Ahí puede ser hombre, puede ser mujer, esta es mujer, entonces, las partes que uno usa para aplicar, ahí están los distintos colores, es según la enfermedad, es para qué. Esto para aquí pinchar mamas, cuando hay problema de mamas, por Dios, que es bueno, muy bueno, es para el colon, cosas así. Entonces aquí están, como le digo, todas las partes que se pueden pinchar aquí, si hay sinusitis, o en este caso, si yo estoy pinchando el sistema inmunológico, que es vaso, timo, aquí está el timo, pituitaria, pineal arriba, y atrás que tenemos las glándulas suprarrenales, que están aquí. Esos dos puntitos son las glándulas suprarrenales. Y lo otro es que se puede pinchar la columna en general. Entonces aquí, caderas, todo esto es nerviosiático, para abajo, un montón de cosas. Túnel del calpeano, este verdecito, túnel del calpeano, sí, hay mucho, hay muchísimo que uno, a ver, para sordera, también pincha. Entonces, en el fondo, el cuerpo estero, en general. Entonces, por ejemplo, acá tenemos para la próstata, personas con próstata, que también es muy bueno. Entonces uno, uno levanta, en este espacio que queda aquí, aquí aplica las abejas. En este espacio. También es muy bueno, previene, y si está con inflamación, desinflama. Así es que, ahí están todas las enfermedades que se puede, aplicar a abejas. Menos aquí nos le pusieron para la impotencia, porque también se pincha para la impotencia, porque ahí también está, impotencia. La gente dice, impotencia. Pero, nadie se atreve a decir, me podría pinchar. No, se asume la impotencia con facilidad. ahí calladitos, yo no tengo ningún problema, así que se quiere pinchar. ¿Qué? Si el cuerpo es cuerpo, si el cuerpo hay que mirarlo como cuerpo, como algo, algo natural, ¿por qué se tiene que mirar el cuerpo como algo, con mal intención? Con morbosidad. Con morbosidad. Exacto, con morbosidad. Si el cuerpo es algo sagrado de Dios, Dios nos creó así, y cada órgano desempeña su función. Entonces, por eso yo a mí, hay personas que tengo que pinchar en partes íntimas, no hay ningún problema, porque es algo tan natural. Claro. Entonces, uno ya aprende a ver con otros ojos, no con la, como acabo de decir, la morbosidad. Porque cada paciente, y a cada paciente que ingresa, yo le hago una ficha, le hago una ficha, y con un monito atrás. Ahí está, esta es mujer. Esta es mujer. Aquí la estoy pinchando. Entonces, yo, parte que pincho, le marco con un puntito. Entonces, para saber, entonces yo después voy, miro, no tengo que estar preguntando dónde la pinché, como son varias personas, uno se olvida. Entonces, ¿dónde la pinché? No, yo miro aquí, ya sé dónde la estoy pinchando, cuántas veces tengo que poner, y hago una ficha, una ficha al paciente, las sesiones para abajo. Y, pero, primero que todo, les tomo la presión, porque la presión tiende a subir, a mantenerse como viene, o bajar. Entonces, ¿por qué hay que tomar la presión? Es muy importante, porque si viene con la presión demasiado alta, y le sube, es un riesgo. Si viene con la presión demasiado baja, y lo pincho, y le baja más, se me va a desmayar. Entonces, es importante saber cómo viene la presión. Y presión demasiado alta, no es recomendable pinchar. Otras cosas. Ah, y esto es bien importante, es de la anestesia. Es de la anestesia. Pero es, porque esto inhibe un poquito el dolor cuando uno va a pinchar. Lo pone ahí, lo aplica, pone el veneno, y como esto está congelado, está muy frío, no se siente el dolor, como si fuese sin esto. Entonces, yo les pregunto a las personas, ¿quiere con hielo o sin hielo? No, sin hielo me dicen algunos, y aguanta. Por ejemplo, yo me las pongo todas sin hielo, me duele harto, sí. Pero, esto duele un poquito, menos, algunos ni sienten, pero pasando un poquito el efecto del hielo, empieza el dolor. Pero no tan fuerte como si yo se la pongo así, directo. ¿Sí? el de la colmena, acá voy echando las que ya usé, las pongo acá, para no confundir, entonces, esa es la forma de trabajar. Y las abejas que usted ya ha ocupado, ¿vuelven a su lugar natural? Claro, yo las devuelvo, sí, con vida, porque a mí no me gusta matarlas. Según todos, todos dicen, que la abeja que uno está usando tiene un ciclo de vida que a lo mejor le queda un día, dos días, nadie sabe exactamente, pero ya es la que sale. Y la que sale ya tiene una cierta cantidad de vida, o sea, de días de vida, entonces, por lo tanto, va a morir dentro de ese lapso, ¿ah? que son 40, 45 días, le pueden quedar 5 días, entonces, es relativo, entonces, todos los apiterapeutas tienen un, tienen un pocillito con, con alcohol, entonces, abejita que ocupan, que pinchao, la echan ahí que muera, más rápido. Ya. Pero a mí eso me, me duele el alma. Si usted la ocupa y le deja que siga su proceso, claro, natural de vida y que mueran cuando tienen que morir en forma natural. obviamente, que lo que saco yo, es solo el aguijón y hay que saber sacarlo, porque si no lo sé sacar, pasar y con los intestinos, ahí la abejita va a morir. Ya. Entonces, yo trato de dañarla lo menos posible, sacando solamente el aguijón, porque ¿qué es lo que necesito yo? Es el veneno, la pitocina. Exacto. Nada más. Entonces, pues la devuelvo allá a la... Se respeta el ciclo de la vida de la especie. Y me ha tocado otras veces que me he repetido la misma con menos porque saco de una, después saco de otra y a veces he tenido que volver a la misma y la abejita no pica porque no tiene aguijón, pero ella está vivita. Claro. Entonces eso y todas las personas preguntan y la abejita que ya pica, ¿muere? No, le digo yo no. Así que... Sí que su ciclo de vida... Muchos no van a estar de acuerdo conmigo. Claro, sí pues. Claro. Pero el aguijón tiene que quedar en la piel para que inocule bien los tipos de péptidos que tiene. Son varios los péptidos que hay que colocar que entran en la zona afectada. Así que... Y esta ha sido la nota sobre la apiterapia con la apiterapeuta señora Aurora Cerda Muñoz. Por su atención prestada, muchas gracias. 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 Gracias.